Dios les bendiga hermanos, aquí les habla Enrique Agustín, manejador terrenal del ministerio Un llamado y amonestación del Señor. Estamos aquí en la casa del evangelista Samuel Samifuego Pagan, cuyos videos ustedes han visto anteriormente aquí en nuestras páginas. Aquí tenemos a su hijo, se llama Eli Pagan y él nos va a dar un testimonio de una confirmación del juicio venidero. Para darles un poco de trasfondo, la familia del evangelista Samifuego Pagan, el Señor les confirmó el juicio y los llevó a Puerto Rico durante, ¿cuánto tiempo fue? Un año y medio. Un año y medio. Como un año y medio para llevar el mensaje de juicio junto al profeta Efraín Rodríguez por todo Puerto Rico. Él llevó a la familia completa incluyendo a Samuel, a su esposa Sharon, a su hijo Eli, ¿a quién más? A Jonathan, su otro hijo. A Michelle. Y a Michelle, su hija. Todos, el Señor se los llevó a todos para allá. Pasaron muchísimas vicisitudes, muchísimas pruebas, pero el Señor los sostuvo a través de todo porque él necesitaba que su mensaje fuese llevado a través de toda la isla. Y aquí vamos a escuchar el testimonio de Eli, que es uno de los hijos de Sammy. Él va a hablar en inglés y entonces yo voy a traducir. Hello Eli. Hello. Sí, puedes comenzar con tu testimonio en el nombre de Jesucristo. Ok. Oh, God bless you. Que el Señor les bendiga. My name is Eli Pagan. And I would like to share with you. Y quiero compartir con ustedes. Three dreams. Tres sueños. Starting with the first. Empezando con el primero. My spirit. Mi espíritu. Was hovering over the ocean. Flotaba me. Debajo de mí. I can see the Puerto Rican Island. Puedo ver la isla de Puerto Rico. I can see cars, trees, and houses. Puedo ver carros, árboles, casas. And I can see the ocean too. Y puedo ver el océano. And all of a sudden. Y de momento. I saw the ocean. Rise up. Vi el océano levantarse. And hit the island. The, um. No, sorry. Not the island. The, uh. All the cars, all the trees and houses that I saw were completely destroyed. Y todos los autos, árboles, casas fueron arropados por el mar. And then my dream stopped there. Y ahí terminó mi sueño. Now we go to dream number two. Sueño número dos. Um. Dream number two. It's, uh. It's a bit hard because it's a bit scary, but please bear with me. El sueño número dos es un poco difícil para mí porque ocasiona miedo, pero por favor, téngame paciencia. Um. Dream number two. En el sueño número dos. I was sleeping on my bed. Estaba durmiendo en mi cama. And my roof of my house ripped open. Y el techo de mi casa fue removido, así arrancado. In the night sky, I can see the stars. Y puedo ver el cielo nocturno y las estrellas. But I saw one star that was fiery red. Pero vi una estrella que era roja, como el fuego. And then it got bigger and bigger and bigger. Y se hizo más y más y más grande. And it was so big, it was in front of, it was literally above me that I can see it clearly. Y se hizo tan grande que la podía ver justo frente a mí, de lo grande que era. It was a huge, big mountain of fire. Era una enorme montaña de fuego. And my body, in the dream, transported to the porch area of the house. Y en el sueño, eh, mi cuerpo se transportó al área portuaria. And then my left hand, oh, not my left hand, sorry. My right hand. Y mi mano derecha. Went from left to right. Fue de izquierda a derecha. And I saw the meteor going that same direction. Y vi el meteoro surcar esa misma distancia. En esa misma dirección. And the second dream stops there. Y ahí terminó el segundo sueño. And the third dream, the third one is much more scarier than the second. El tercer sueño me da mucho más miedo que el segundo. Because this one shows the impact. Porque en este vi el impacto. My, uh, was it? Okay, well this is part three of the dream. Parte tres del sueño. My body was on the beach. Mi cuerpo estaba en la playa. I can see the ocean. Puedo ver el océano. I can see the island of monkeys on the other side. Puedo ver la isla de Mona al otro lado. And then I looked up to the sky. Y miré al cielo. And I saw a big ball of fire coming down. Y vi una gran bola de fuego cayendo. It was the meteor. Era el meteoro. And then it got closer and closer to the ocean. Se acercó más y más al océano. And then I saw the meter stop as if something stopped it. Y vi el meteoro de momento detenerse como si algo lo hubiese detenido. But then it rose up and hit the ocean. Pero entonces subió de nuevo y arremetió contra el océano con gran fuerza. It hit with so much force I felt the blast hit me. Con tanta fuerza que sentí la onda de choque golpearme. And I saw what it looked like the mushroom cloud of an explosion. Y vi la nube de la explosión así como en forma de hongo como en una explosión nuclear. And then I saw the humongous tsunami. Y entonces vi el gigantesco tsunami. It was as my head literally had to go like this. Tuve que echar la cabeza hacia atrás de lo alto que era para mirarlo. I'm not very good at how much feet it was. No sabría decirles la altura en términos de pies. But it was so humongous that it was frightening. Pero era tan gigantesco que era aterrador. And then I saw the wave go from like this to this. Entonces vi como la ola fue de ahí a acá. Como rompiendo. Como cuando la ola rompe en la orilla. And then my dream stopped there. Y ahí terminó mi sueño. Amados espero que esto les haya sido de bendición. And please be awake in these last days. Y por favor manténganse alertas y despiertos en estos últimos días. Because Jesus is coming soon. Porque Jesucristo viene pronto. And he's coming for a bride with no spot or wrinkle. Y viene por una novia sin mancha y sin arruga. Please be ready. Estén listos por favor. Amen. May the Lord bless you and keep you and he may give you peace. Que el Señor los bendiga, los cuide y les de mucha paz. Dios te bendiga. Thank you. Amen. Amen.